Hoy os traigo algo que quiero enseñaros porque tengo ganas Si, tengo un equipo brutal Este es el equipo con el que he ganado 8 partidos seguidos y no paro Vamos a probarlo porque quiero que lo veáis O sea, no quiero quedármelo solo para mi Quiero difundirlo Es un equipo de la BBVA bastante completo Con defensas rápidos Laterales también rápidos Mediocentros que la tocan bien Un MCD constructivo ahí que te rompe Y una delantera que tenemos una estrella Que es con Oblianca Un goleador como es Rodrigo Y una bala como es Bruma Vamos a buscar rival, chavales Y os voy a enseñar por qué es tan bueno este equipo O sea, voy a ganar de 3 goles y sin que me metan ninguno Cuando lleguemos al tercer gol se acabará el vídeo Para que veáis que esto es un easy win con este equipazo Este tío es la estrella La estrella del equipo es él Miradlo, miradlo ¡Chutazo! ¡Al palo! ¡Rabate! ¡Pero! Gol, gol, gol ¡Es que, es que es gol! También tenemos un extremo derecho que es una máquina ¡Bruma! ¡Allá va! Mierda, me la quitó Pero no pasa nada porque está coque ¡Coque! ¡Coque! ¡Coco, co, 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 coque, tío! No me dejes mal ¡Allá va cono! ¿Me paro? Me paro, me paro Lo peto, lo peto, lo peto, suave, lo peté, lo peté, lo peté, golazo Vamos a por el segundo Vamos, Nacho Vamos, Nacho Vamos Está chetao Está chetao ¡Míralo! ¡Míralo! Me he querido flipar, me he querido flipar Ahí lo veo Ahí lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo el segundo Ahí está ¡Bruma! 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 ¡Puto portero! ¡Rebote! ¡Bua! Vamos, crack Vamos 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 ¡Vamos! ¿Qué portero es este, tío? Nachito Nachito ¡Oh! ¡Oh! El lateral que quiere el segundo ¡El lateral que quiere el segundo! Y lo tiene El gol tenía que llegar ya, macho Lo estoy acribillando Equipazo Brutal Y dos goles Del lateral Primera parte Se acaba 2-0 Nos queda uno El tercero me gustaría que lo metiera él Con Oblianca La estrella del equipo ¡Vamos! 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 ¡Uh! Es que brutal Es brutal, señores Hago lo que quiero Me paro Pagapam Pagapim Bombam Tres goles Y se acabó Espero que os haya gustado el vídeo Os he demostrado que este equipo es letal Espero que dejéis un like si os ha gustado Comentar abajo todo lo que queráis Y suscribiros si no lo estáis Un saludo chavales Y nos vemos O sea, brutal Mirad que golazo Me paro Ruletita Por la escuadra Clavadita Es que hasta me salen las rimas, señores ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!